¡FIN DE LA JORNADA! ¡Qué contenta se te ve! ¿Cómo se nota que es fin de semana y no vuelves al trabajo hasta el lunes? No, 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 no es por eso. Es porque este fin de semana celebramos en la fraternidad a Santa Magdalena de Nagasaki. ¿Qué celebras? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué cosas más raras haces los fines de semana? A Santa Magdalena de Nagasaki. Ya la comparaban en el siglo XVII con las famosas santas que tienen sus celebraciones propias. Santa Águeda, Santa Bárbara, Santa Cevilia... ¡Así que de raro nada! Yo siempre te he querido preguntar por lo que hacéis en la fraternidad. Lo que he oído me parece interesante. Una fraternidad es un grupo de personas adultas que forman una comunidad para orar, servir y ayudarse mutuamente con un estilo propio. ¿Y cuál es vuestro estilo? ¿El dehesa santa del siglo XVII? Nuestro estilo es el de los agustinos recoletos, pero de decirte que la vida de Santa Magdalena es muy edificante. De su infancia y juventud tenemos una información muy limitada, pero de su prisión y martirio hay más detalles. Esas historias me gustan. ¡Cuenta, cuenta! Espera, yo estoy interesada en la fraternidad. Puedo matar dos pájaros de un tiro. Magdalena es la patrona de las fraternidades porque fue terciaria. ¿Qué es eso? De pequeña tuvo una gran afinidad con los agustinos recoletos cuando se quedó sola en el mundo. Sus padres y hermanos fueron martirizados y los agustinos recoletos la ayudaron a sobrevivir. ¡Qué importante es la familia y sus raíces! ¡Pobrecita! No sé si por su relación con los frailes o no, siempre llevó una vida de oración y penitencia. Le gustaban las lecturas espirituales y es curioso para su época. Conocía y leía todo lo que estaba de moda y se publicaba de espiritualidad. Hasta que un día decidió hacerse terciaria. Eso es lo que te he preguntado. ¿Qué es ser terciaria? Los terciarios, que ahora somos las fraternidades, somos personas que inspirados en la vida de los frailes y las monjas y siguiendo la regla de San Agustín, hacemos las promesas de llevar un estilo propio de oración, servicio y vida fraterna. Tú eres monja. No, nosotros vivimos con nuestras familias, pero vivimos nuestra fe en comunidad. Magdalena, en su época, sí decidió mantenerse virgen para dedicarse de lleno a Dios. Usó un hábito propio y se comprometió al cuidado de la comunidad cristiana. ¿Y qué trabajos hizo? ¿A quién cuidaba? Posiblemente fue compañera del Agustino Recoleto Vicente de San Antonio. Le ayudaba en la conversión y en los bautismos. Una monaguilla, vamos. No, los misioneros europeos, en tiempos de persecución, eran fácilmente reconocidos y muchas veces vivían escondidos o disfrazados. Y a través de estos ayudantes podían contactar con la gente, predicar el Evangelio y catequizar. Puede que Magdalena, a los 15 años, ya hiciera esta labor. ¡Qué interesante! ¿De dónde estamos hablando? De Japón, en concreto de la ciudad de Nagasaki. No hay seguridad de que naciera allí, pero es una ciudad muy conocida en el martirologio cristiano porque allí fueron ejecutados más de 40.000 cristianos, entre ellos Magdalena. Siempre persiguen a los pobres. Magdalena era de una familia noble, cultivada intelectual y espiritualmente. Dicen que también entendía portugués, el idioma de los comerciantes de aquella ciudad portuaria, y algo de inglés. Increíble, que una mujer supiera leer en aquella época no era frecuente, y menos que hablar de idiomas. Ya ves, así era Magdalena. ¿Y cómo ayudaba en la evangelización una chica tan joven? Muchos cristianos, antes las persecuciones, huyeron de la ciudad a los montes. Magdalena también. Puede ser que por miedo, o por el amor a la fe que profesaba, y a su colaboración entusiasta con los padres en los bautismos. Ella iba y venía a la ciudad, eludiendo los controles policiales, y realizaba tareas de asistencia material a las familias cristianas que tenía encomendadas. ¿Cómo? Pues es de valorar el cambio, de la riqueza de su familia, a la pobreza, a la clandestinidad y a la supervivencia. ¿Cuántos años tenía? La ola de persecución que a ella le tocó vivir fueron dos años. Dos años en los que se prohibió taxativamente el cristianismo. Del 1632 al 34. Ella tendría unos 20 o 22 años, pero la persecución venía de muy atrás. ¿Y cómo vivía? No sabemos, nos lo tenemos que imaginar. Lo único que tenemos claro es su motivación, su espíritu de servicio. Nada que ver con los que se van al monte para buscar la soledad, o porque son amantes de la naturaleza. Se fue a vivir con ellos por solidaridad. No los quiso dejar a su suerte por los montes expuestos a mil peligros. Seguro que iba de un lado para otro, visitando grupos de cristianos a horas intempestivas. No lo sé. Dicen, por ejemplo, que se confesó dos o tres veces en dos años con un fraile dominico y que posiblemente pudiera asistir a alguna eucaristía con él. ¿Y cómo salió de los montes? ¿Cómo acaba la historia? De una forma muy triste. Cuando este fraile dominico, Jordán, es apresado y martirizado, ella decide voluntariamente presentarse ante las autoridades y manifestar su fre cristiana. Era tanto como entregarse a la ejecución porque ser cristiano estaba castigado con la pena de muerte. ¡Qué valiente! Totalmente. Tiene rasgos de excepcionalidad y es quizás el rasgo más distintivo de Magdalena. Esta idea ya le rondaba la cabeza cuando fueron capturados los recoletos, Vicente y Francisco, que eran sus padres espirituales. En ese momento prefirió seguir ayudando a los cristianos escondidos. ¿Y por qué lo hace ahora? ¿No hubiera sido mejor seguir acompañando a los cristianos? En este momento los tormentos japoneses se habían recrudecido de tal manera que hasta el provincial de los jesuitas acabó renegando de la fe. Esta noticia produjo un gran abatimiento entre los cristianos. Es entonces cuando Magdalena da un paso al frente intentando levantar la moral de los fieles y se entrega. ¿De verdad lo hizo por eso? Durante su juicio la colgaron de las muñecas, le introducían cañas entre las uñas, le sumergían en agua hasta el borde del ahogamiento. Pero todas las noticias que llegaban de las personas que le visitaban es que siempre estuvo contenta y alegre. No me lo creo. Lo que destacaban todos los testigos es su estado de ánimo y su comportamiento. En todo momento proclamaba que moría por ser cristiana e invocaba el nombre de Jesús. Admirable. También destacaban su extraña indumentaria. ¿Sería su hábito de terciaria? Ese que nos has comentado. Evidentemente, hasta usaba la correa. ¿Y cómo terminó su historia? Murió con el tormento que llamaban de las cuevas. Colgada de los pies, boca abajo, en un hoyo lleno de excrementos y basura. Tenía una brecha en la cabeza para que se fuera desangrando. Duraría muy poco así. El provincial jesuita renegó a las pocas horas. Magdalena aguantó 14 días hasta que murió. Eso es lo que aparece en la película, silencio. No exactamente eso. Pero sí es de esa época y de Japón. Ahí se ve lo que sufrían. Tuvo que ser una agonía. Los guardias decían que estaba relajada, insensible al dolor, rezando continuamente el rosario y cantando canto religioso. Pero fueron 14 días. Sí, sí. Nadie había aguantado más de una semana. De hecho, los jueces fueron en persona a ver si los guardias estaban cumpliendo la condena porque no era normal que no hubiera muerto. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Fue quemada y sus cenizas tiradas al mar para que los cristianos no pudieran obtener ni la más mínima reliquia. A pesar de eso, su testimonio infundió ánimo a los cristianos escondidos por los montes. Su fama y su devoción se extendió por todo el mundo. Ah, claro. Ahora entiendo por qué la fraternidad la tiene por patrona. Por su oración, servicio y ayuda a los demás. Y por morir así es santa. El martirio te abre las puertas del cielo. Cuando mueres mártir por la fe, no necesitas milagros para tu canonización. De lo que me estoy enterando hoy. Una mujer increíble. Y tanto porque murió a los 22 años. Qué madurez, qué fe, qué todo. Ya sabes, si quieres saber más de Santa Magdalena o de la fraternidad, las puertas las tienes abiertas. Me lo pensaré. Buen fin de semana. Me voy, que se me está haciendo tarde. Cada loco con su tema. Que Santa Magdalena os acompañe y os proteja. ¡Gracias! ¡Gracias!